hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a seguir con Tinkercad para ver de qué forma con lo que llevamos visto crear un tapón para un tubo y posteriormente sacarlo como opción con nuestra impresora 3d para ponerlo en el tubo que hemos medido previamente interesante verdad comenzamos lo primero que hago es crear un nuevo diseño en Tinkercad voy a ponerle de nombre tapón tubo 25 el tubo que he medido con el calibre mide un diámetro de 25,2 milímetros desde fuera y por dentro 22,2 milímetros de modo que para tomar un ejemplo voy a utilizar un tubo lo voy a sacar aquí me voy a acercar a él voy a darle una longitud de 3 centímetros por ejemplo de alto los lados se los aumento al máximo para aumentar la resolución del círculo el ancho en este caso es el radio en principio voy a cambiarle la dimensión por la zona exterior a 25,2 y del mismo modo 25,2 ya tengo la parte externa como la medida de la pared exterior me da un diámetro de 25,2 y el interior del tubo me da una medida de 22,2 hay una diferencia de 3 milímetros que tendremos que repartir entre ambos lados del diámetro en este caso serían 3 milímetros dividido entre estas dos partes o entre estas dos no importa nos daría 1,5 de modo que en el grosor del muro le vamos a poner 1,5 ya está este sería nuestro tubo para que tengamos una idea de cuál es el tubo luego la longitud no importaría mucho pues bien lo que queremos hacer es un tapón de este tubo para que se vea aquí un tapón de cierre y no tengamos este final del tubo como si fuera la parte que apoya en el suelo de una silla o de un banquete bien para ello vamos a utilizar una forma básica de tubo en principio este tubo lo voy a poner de un color azul claro por ejemplo así bien esta sería la parte que entra del tapón le voy a poner un color verde para que destaque ahora le daremos forma y voy a utilizar para el cierre superior del tapón una media esfera que también la voy a poner del mismo color verde bien voy a comenzar con el tubo cuanto va a entrar el tapón dentro del tubo pues bien el tapón le vamos a decir que entre veamos vamos a desplazar veamos la dimensión un centímetro en principio está bastante bien un centímetro de modo que a continuación le voy a dar la dimensión interna que tiene el tubo es decir el diámetro interno hemos dicho que es 22,2 y en el ancho vamos a hacer exactamente lo mismo de tal forma que aquí también vamos a poner 22,2 te recuerdo que todas las esferas y circunferencias deberían tener la opción de lados al máximo para que esté totalmente suavizado la pared la voy a dejar así de gruesa ya tendríamos la parte que encaja y a continuación voy a utilizar esta media esfera para definir la dimensión externa que serían 25,2 por 25,2 y a continuación vamos a decidir un alto quizás un centímetro sea mucho así que le voy a decir que utilice un alto de 5 milímetros con lo que el tapón se achata bien si tenemos aquí una altura de 10 tendremos que proceder a elevar 10 milímetros esta forma ya la tenemos aquí como podemos observar la he elevado del plano inferior 10 centímetros y a continuación pulso la tecla shift y selecciono el una vez tengo seleccionado estas dos formas voy a proceder a utilizar la herramienta de alineación para ello pinchamos aquí le voy a dar que se centre en este eje también que se centre en este y ya lo tendríamos ya tendríamos nuestro tapón perfectamente terminado ya que lo tengo totalmente centrado es muy lógico el convertirlo en una sola forma para ello pulsaremos en agrupar y ya está ya tenemos el tapón que encaja perfectamente dentro de nuestro tubo bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta ah